¿Tu hijo está listo para desafiar su mente mientras se divierte con colores? El juego de secuencia por colores de Ducate es perfecto para estimular el pensamiento lógico y la memoria de tu pequeño. Mientras clasifica y organiza, mejora sus habilidades visoespaciales y la coordinación psicomotriz, entrenando estrategias para resolver problemas. Este juego no solo potencia el análisis crítico y la creatividad, sino que convierte cada movimiento en una oportunidad de aprendizaje divertido. Además, viene con tarjetas para ordenar las secuencias. Desafía las habilidades de tu hijo de manera entretenida con el juego de secuencia por colores de Ducate. Haz que su aprendizaje sea una experiencia llena de colores y lógica.